Música Hay una frase que a mi me gustó mucho de las lecturas de la Edad de Oro que dice, parafraseando, ser útil es mejor que ser príncipe. Yo también soy escudo de espada. Que van a tiempos, que van a nuevos, que van a tiempos, que van a nuevos.